Atención al dato, uno de cada tres divorcios en España se produce en el mes que hoy arranca. Falta de comunicación. Parece que en esta ocasión el roce no hace el cariño. Hombre, pues claro, sí que discuten más, eso está claro. Aumenta el número de horas que pasamos con nuestra pareja y se arma la catástrofe. Muchas parejas durante el año trabajan, están poco tiempo juntos, entonces la interacción entre ellos es bastante menos frecuente. Pero parece ser que el problema no surge en verano, simplemente sale a la luz. Eso ya viene mal de antes, no de las vacaciones. ¿Y qué hacer para tener unas vacaciones en paz? La pareja debe hablar mucho más, digamos, durante el año, debe tener una relación mucho más frecuente, debe ser mucho más conversada, mucho más hablada la relación. Además, el aumento de horas de convivencia no es el único detonante. Que septiembre sea el mes con más divorcios de todo el año se debe también a su carácter de inicio de una nueva etapa. La realidad es que el verano separa a las parejas, pero nosotros nos quedamos con la parte buena y con otro estudio que dice que en el periodo estival nos enamoramos más.